La ciudad de Madrid La ciudad de Madrid La ciudad de Madrid Me dejé de bailar No hubiese sido más fácil Haber hablado en la misma lengua Cuando estoy lejos me echaste menos Si estamos cerca soy tiempo extra Me echaste a vivir en el silencio No sabré que todo estaba llorando Y ahora que nos veo de lejos Sé que lo que estabas todo muerto Me pregunté Si bailas o qué Mucho siento Ni una respuesta Me pregunté Si bailas o qué Porque tanta ausencia Yo dejé de bailar Cuando lo ves Por mucho que quieras Ay es que no es Pa' mí tú no eres Pa' mí tú no eres Tú no eres Por más que lo entiendas Ay es que no es Lo que te pregunté Si bailas o qué 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 Lo que te gustó Si bailas o qué